nos tengan en problemas, realmente cuando alabemos y digamos que la misericordia de nuestro Señor va a perdurar para siempre, allí es cuando el Señor va a actuar. ¿Cuántos lo creen realmente? ¿Y cuántos están dispuestos en este tiempo de alabance y adoración a realmente aplicar ese principio de que la verdadera batalla, la verdadera guerra que vamos a utilizar va a ser nuestra voz y en realidad va a ser la voz que sale del corazón y se refleja en lo natural. Te damos gracias Señor Jesús por esta noche, te recibimos con una actitud de jubilo, con una actitud de alabanza, con una sonrisa en nuestro rostro Padre te decimos gracias por haber peleado nuestra batalla y gracias porque sabemos que el resto de las batallas tú las vas a ganar por nosotros. Yo solamente te alabo y bendigo tu nombre y digo que tu fidelidad es para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos están preparados para gozarse en el Señor en esta noche? A ver que tengo un grito de jubilo. 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 Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres el Señor, te adoramos hoy, aleluya, te adoramos hoy, eres el Señor. Señor eres fiel y tu misericordia eterna, Señor eres fiel y tu misericordia eterna, gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres el Señor, te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres el Señor, eres el Señor. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, tu eres fiel, siempre fiel, Siempre fiel, tú eres fiel Tú eres fiel, siempre fiel Siempre fiel, eres fiel Tú eres fiel, siempre fiel Siempre fiel, eres fiel Y cuando te cuide Señor eres fiel, tu misericordia eterna Que se escuchen los cantores Señor eres fiel, tu misericordia eterna Deje marchar Señor eres fiel, tu misericordia eterna Que dejan que el Señor actúe Señor eres fiel, tu misericordia eterna Un pueblo Viente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres fiel Cuanto levantan su mano al cielo Y dicen conmigo Señor Este día Y cada día Que pasa Te pido Que tú Abras Mis ojos Levanta su mano ahí Levanta la mano al que está a su lado Y el Señor Le va a abrir los ojos A mi hermano Que su espíritu, su vida Puede experimentar La grandeza de Dios Declaramos Espíritu Santo Que tú estás aquí Tu presencia está en este lugar Y disponemos nuestro corazón Para honrarte Para glorificarte Disponemos nuestra vida A honrar tu nombre Para conectarnos a ti Entramos en esa Conciencia De lo que significa Tu naturaleza Tu santidad Tu palabra declara Que hemos sido preparados Para habitar aquí En tu presencia Para morar en tu santidad Te pedimos Que abra nuestros ojos Iglesia Decláralo Y abre mis ojos Oh Cristo Y abre mis ojos Te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Y abre mis ojos Oh Cristo Y abre mis ojos Te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Cuanto levanten Cuanto levanten su mano Y solamente la maten En su presencia En su presencia Hay plenitud de gozo En su presencia Está todo lo que necesitamos Yo quiero verte Un pueblo clama a ti hoy Con un corazón sincero Y ansioso por estar aquí Junto a ti Yo quiero verte Decláralo Abre mis ojos Y abre mis ojos Oh Cristo Oh abre mis ojos Te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Oh si Señor Oh si Señor Abre mis ojos Soy Cristo Abre mis ojos Te pido Yo quiero verte Yo quiero verte ¿Y cuánto dicen? Y contempla tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Decláralo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Decláralo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Decláralo Abre mis ojos Abre mis ojos Te pido Yo quiero verte Yo quiero verte A ver que se escuchan las voces Dicen Abre mis ojos Oh Cristo Yo quiero verte Yo quiero verte ¿Creen que puede declararlo más fuerte? Decimos Abre mis ojos Cristo Abre mis ojos Te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Una vez más decimos Abre mis ojos Cristo Abre mis ojos Te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y declaramos Y contempla tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Y contempla tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Y contempla tu majestad Y el resplandor de tu gloria Y el resplandor de tu gloria Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte, santo, 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 santo. Sabe la presencia de Dios Es la manifestación De Dios en todo su esplendor Cuando decimos que venimos a su presencia Dios es el mismo ayer Hoy y siempre Y su presencia no cambia Cuando el llega, cuando el toma el control Cuando su presencia se posa en medio de nosotros Es nuestro espíritu el que tiene que abrirse a la dimensión de su espíritu Porque la presencia de Dios No es gradual Ni va de menos a más Porque es la presencia de Dios Sino que esa presencia Aparca todo Consume todo Llena todo Por encima de nosotros No es Que cantar más duro Hará que la presencia de Dios Descienda más No es que cantar canciones rápidas Como le llaman alabanzas O canciones suaves Adoración Adoración Ahí traerán la presencia de Dios O verá que sea muy fuerte No La presencia de Dios Es la presencia de Dios En todo su esplendor Cuando ella Donde entramos a esa dimensión Todo cambia Pero es la disposición de nuestro corazón Hacia su presencia El pueblo Y muchas veces pensamos Que es por sucesos O por cosas que pasen El pueblo de Israel Dios le dijo Te voy a dar la victoria Pero mi presencia No irá contigo Y Moisés dijo No No queremos movernos Aunque nos vayas a dar la victoria Si tu presencia No está Con nosotros Levanta tus manos Espíritu Santo de Dios Reconocemos Que tu presencia Está en este lugar La presencia De Espíritu Santo De Dios Y que esa presencia Abarca todo Que tu presencia Es todo Que tu presencia Es su manifestación Que en tu presencia Es nosotros Es que tenemos que abrirnos Porque Todo lo que Está a tu disposición Lo del cielo Está aquí Abre nuestros ojos A tu dimensión Comienza a decirle Abre mis ojos Espirituales Abre mi vida Comienza a aclamarle Iglesia Iglesia Comienza a aclamar No a cantar una canción Sino que tu espíritu Se abra la dimensión De su espíritu Tu presencia Tu presencia Que tu presencia ¿Cuántos anhelan ver al Señor En su manifestación Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Declánalo Santo, santo, santo Oh, oh, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte En tu santidad Comienza a adorarle Oh mi Dios Santo, 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 santo Aleluya 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 Oh Desclaralo Aleluya 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 Reina su poderoso Dios Aleluya 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 Ven a su poderoso Dios Aleluya 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 Santo 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 El Señor Dios Poderoso Digno eres Digno eres Digno eres Santo Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres 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 ¿Ves? Tú eres santo, santo, eres Señor tu, hoy yo soy el Señor. Ignora, digno eres tú, digno eres tú, oh tu santidad, santo eres tú, estamos aquí, santo eres tú, oh tu presencia, tu presencia, cuantos lavados por su sangre levantan su mano en esta noche, no hay nada, no hay nada que impida la entrada, como hijos, Dios sabe la tierra, la palabra declara en Romanos, que la tierra está esperando la revelación de los hijos de Dios, para ser liberada a la condenación que fue puesta por la caída del hongo. Es necesario que tú y yo, para cumplir esta asignación que la creación aguarda, por ti y por mí, estemos claros de nuestra principal posición, como hijos. Y hay distintos hijos. Hay hijos bastardos, hay hijos huérfanos, hay hijos legítimos o unigénitos. Hay muchas veces que hacemos cosas, pensando para Dios, pero no tenemos la perspectiva, ni siquiera de quién es nuestro Padre, no le conocemos, no sabemos quién es Él. y si no conocemos algo, no podemos adorarlo. A veces nos encontramos en esa posición, está en la posición de los huérfanos, que muchas veces no conocen de dónde provienen, buscan por sus fuerzas ser reconocidos. Están los legítimos, los unigénitos, que saben de dónde vienen, que saben quién es su Padre, que conocen el corazón del Padre. Esos hijos son los que la creación está aguardando que se revelen. hijos que sean de presencia, que nascan en su corazón, que saben de dónde vienen. En tu presencia todo cambia, Señor. Dígale ahí, yo quiero ser hijo legítimo, yo quiero ser hijo genuino tuyo. Aunque muchas veces me disciplinas, tu palabra dice que tú disciplinas a tus hijos. Hoy queremos conocer tu corazón. no queremos más nada que solamente estar en tu presencia. lugar donde todo cambia. Donde no necesitamos pedir nada, porque tú sabes lo que necesitamos. solamente queremos venir a tu presencia y por siempre habitar aquí. tu presencia está en este lugar. Levanta tus manos al cielo. Si es la motivación que tienes o sea cual sea la motivación que tengas hoy. Imagínate que harías que harías que harías que harías en la presencia. Dijimos que la presencia de Dios es la manifestación legítima, genuina de él. ¿Qué harías si? Si soy padre. ¿Qué harías si? Y es así. Cuando estemos, cuando estamos en su presencia. ¿Cómo lo mirarías? ¿Cuál sería la actitud de tu corazón?